Oda está malditamente loco, lo que nos ha hecho el forxado de la mini historia de Enel, donde nos medio reveló cómo sería el aspecto de Vegapunk, es de absoluto genio, es de maldito Goda, no hay más. Muy buenas nakamas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy os traigo una recopilación de todo lo que sabemos sobre Vegapunk, lo que se nos ha confirmado en este capítulo y teorías antiguas que pues ahora se nos han terminado confirmando. Antes de empezar, eso sí, me gustaría pediros que si os gusta este tipo de vídeos le dejéis un like y que os suscribáis, ya que la gran mayoría que veis mis vídeos no estáis ni siquiera suscritos, que lo sé, que YouTube avisa de esto. Ya sabéis que normalmente no me gusta pediros nada de esto, pero es que la última vez sumamos prácticamente 40 nakamas nuevos a esta flota, así que no sé, voy a volver a intentarlo. Y el objetivo de este vídeo es superar los 40 suscriptores que ganamos en el último vídeo, así que va, esto está a vuestra elección. Así que no habéis dicho esto, empecemos con el vídeo. Lo primero que quiero comentar es su apariencia, la apariencia de Vegapunk, y es que al fin y al cabo es lo más impactante y es que clarísimamente está inspirado en Einstein. Eso sí, si comparamos el primer diseño que Oda nos reveló con este último, la verdad que no se parecen demasiado. Pero bueno, personalmente me gusta y realmente Oda ha tenido bastante tiempo para elaborar y crear este personaje. Lo que me ha gustado bastante es que básicamente la comunidad tenía razón, y su aspecto no es tan diferente a lo que nosotros nos esperábamos. Esta teoría surgió al ver los autómatas de Vegapunk en el Gead, pues resulta que ya habíamos visto tras la historia de Enel unos autómatas idénticos. Y además coincidía que el profesor Tsukumi, el creador de estos autómatas que viajaron a la luna junto con Enel en esta mini historia, era nacido en Karakuri, al igual que Vegapunk, esa isla que ya sabéis que fue Frankie durante el time skip. Además de estas coincidencias, Tsukumi tenía la cabeza alargada y los piratas de la luna tenían de Jory Roger una calavera con la cabeza alargada. Por eso os digo que básicamente Goda, tío, el Goda nos estaba diciendo desde hace bastantes capítulos. Esta mini historia empezó en el capítulo 428 del manga, y 638 capítulos más tarde, Oda nos ha mostrado por fin el aspecto de Vegapunk, que de hecho, dato curioso es que Vegapunk tiene un récord Guinness, ya que la primera mención de Vegapunk fue el arco de después de Wilder 7, concretamente en el capítulo 433 del manga. Y como he comentado, más de 600 capítulos más tarde ha sido cuando finalmente se nos ha revelado su identidad, batiendo un récord Guinness por ser el personaje con más capítulos transcurridos desde su primera mención hasta su primera aparición de manera concreta. Si quieres te lo repito, Goda. Lo curioso aquí es que no tan solo la comunidad acertó con su físico, con su cabeza, sino que también con su cara. Aparte de su físico, también se teorizó con su cara, y una vez más la comunidad acertó confirmando que este tendría un parecido con Einstein. La razón principal por la que se teorizaba que Vegapunk tendría un aspecto parecido de Einstein fue por su fecha de cumpleaños, la cual es el 9 de agosto, fecha que coincide con la bomba atómica a Nagasaki en los bombarderos a Japón el año 1945, contribuyendo a Einstein con el desarrollo de esta arma. Además, Rob Luchy nos medio confirmó que Vegapunk había sido el causante de esta arma letal que destruyó el Reino de Lucia, un arma cuyo poder se asemeja bastante al de una bomba nuclear. Si os interesan los experimentos de Vegapunk, hace unos meses subí un vídeo comentando todos los experimentos de Vegapunk, así que básicamente este es un vídeo como una segunda parte. Os dejaré una tarjeta por aquí, porque creo que está la cámara invertida y luego siempre he señalado aquí y realmente es esta banda, donde si os interesa podéis ver o echarle un abrazo a ese vídeo, pero siempre después de este. Otro detalle súper importante que se nos ha confirmado en este capítulo es que Vegapunk se dejó capturar por la Marina. Textualmente en esta viñeta Vegapunk dice lo siguiente, el gobierno mundial es una organización masiva, especialmente la Marina. Por lo que una vez más la comunidad acertó ya que Vegapunk se dejó capturar por tema económico y no por los pensamientos que éste puede tener con sus experimentos o por su ideología. Además en esta viñeta Vegapunk añadió que había mucha gente que le podía entender. Con esto y lo que yo creo es que Vegapunk está planeando un golpe de estado y que el gobierno mundial esto lo sabe. Por eso hace unos capítulos nos enteramos de que el gobierno mundial les dio órdenes al Chipper Paul de acabar con Vegapunk. Otro punto que me gustaría comentar es la conversación en el flashback entre Dragon y Vegapunk. Aquí Dragon comenta que quiere crear un ejército que pueda luchar contra el gobierno mundial. A lo que Vegapunk le responde que ¿acaso no eres tú el que desprecia la violencia? Respondiendo Dragon que solo mire, que él va a cambiar el mundo. Después de esta viñeta se me ocurrió una idea que a lo mejor es un poco loca pero creo que es bastante realista y creo que es una teoría que puede llegar a pasar. Y con esto me refiero a que a lo mejor esto se nos confirma de que pasó así. Básicamente creo que esta conversación fue la razón por la cual Vegapunk le puso el nombre de pacifistas a su experimento con el gobierno mundial. No entiendo mucho por qué creo los pacifistas porque el nombre contradice un poco los pensamientos que estamos viendo ahora con Vegapunk. Pero realmente Einstein, el de la vida real, también firmó un contrato o algo por el estilo relacionado con las bombas nucleares así que más o menos podría ser un paralelismo de estos que le gustan a Oda con un personaje de la vida real y con el propio Vegapunk. Dejando esto a un lado me gustaría hablar de otra cosa que me ha resultado bastante curioso y bastante interesante y que mucha gente lo ha dejado por alto o ni siquiera se ha dado cuenta de esto. El momento en el que Vegapunk dice que sus superiores no le dejaron llevar el conocimiento de O'Hara a sus laboratorios de Punhazar, dato que repito que ha pasado totalmente desapercibido y que nos confirmaría una cosa muy importante y es que Vegapunk no siempre ha sido el líder de su grupo llamado SSG, por lo que confirma que esta organización tendría otro líder que me supongo que todavía no lo conocemos. Tengo que aclarar que por lo que parece ahora mismo sí que es el líder de esta organización, de hecho en su presentación nos pone que es el líder de esta organización, pero no lo era en ese entonces que comenta en el flashback, porque literalmente dice que los de arriba rechazaron sus solicitudes. Es algo cuanto menos curioso y que debemos tener en cuenta para futuras teorías sobre Vegapunk y que me gustaría que vosotros mismos me lo dejases en los comentarios que pensáis que es lo que pasó en el pasado con Vegapunk y con el grupo este de los SSG. De momento lo único confirmado es que el Germa, el padre de Sanji, Vince Mokyuj, pudo escapar de la marina, pero que Vegapunk se quedó con ellos por los motivos que os he comentado anteriormente, básicamente por temas económicos. Pero bueno, repito que me gustaría leeros a vosotros en los comentarios. También quiero comentar algo sobre los 7 satélites de Vegapunk, es decir, básicamente la explicación de cómo Vegapunk ha creado a estos cyborgs a partir de su inteligencia. Creo que la explicación es básicamente que Vegapunk ha conseguido dividir su cerebro en 7 cyborgs que ha creado el mismo. He estado viendo a mucha gente decir que esto no tiene sentido alguno, pero realmente sí que lo tiene y por eso quiero hacer esta mini explicación. Shaka es literalmente un sexto de toda la personalidad de Vegapunk. Los 6 clones tienen sus rasgos de carácter particulares porque todos son el mismo. Evidentemente Shaka es Vegapunk, pero es que los otros 5 también lo son, solo que son diseños diferentes. Por si no he explicado bien, básicamente todos tienen un poquito de él. Por ejemplo, Punk 06, que es el York, es su personificación de su avaricia. El Punk 05, llamado Atlas, es su personificación de su violencia. Punk 04, Pitágoras, es su personificación de su conocimiento. Punk 03, llamado Edison, son básicamente sus ideas. Punk 02, Lilith, es básicamente su maldad. Y por último, el Punk 01, Shaka, es su personificación de su bondad. Y así es como funciona Vegapunk, que está dividido en 6 cyborgs, más el mismo, que es la propia figura humana que ya hemos visto. También, ya para acabar con este vídeo, me gustaría añadir algo sobre este capítulo que si no lo comento ya, nunca lo voy a comentar. Así que aunque no pegue mucho, lo voy a comentar, ya que al fin y al cabo es de este capítulo. Como sabemos, Shanks va tras Bartolomeo por lo que hizo durante la ministoria de los aliados de Luffy, básicamente que Bartolomeo quemó la bandera de Shanks. Y también sabemos que Kit está en busca de a Giordine, un gigante, para obtener información sobre Saúl, de dónde estaba escondido, ya que mencionó que estaba en busca del hombre marcado por las llamas. Por lo que me imagino que en el siguiente arco de One Piece, esto va a conducir a una lucha entre Kit y Shanks, esta revancha, ya que recordemos que Kit busca venganza contra el Junko, ya que este le hizo perder su brazo. Y este incidente hará que la gran flota de Luffy pida ayuda a Luffy, y estos irán todos juntos a Elba para encontrarse con Saúl y toda la historia del siglo vacío. Creo que esto es todo por hoy, creo que es un mini análisis de este capítulo, centrándome sobre todo en Vegapunk y en lo que creo que va a pasar en el siguiente arco, que a lo mejor lo desarrollo muchísimo más en algún futuro vídeo, pero quería comentarlo aquí para dejar ya constancia de esto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en futuros vídeos, recordaros suscribiros, dejar un like y todo lo que siempre os pido, y nos vemos en futuros vídeos. Adiós.